Saludos para el compas Silenti, el pariente, Jessy, Nahul, el cuñado Roel, que toquen el orden exigido, orinados en viales, la mente en blanco para el compas Roel, que está perdido, vamos a complacerles con uno con mucho gusto. Saludos en viales, esto que lleva por nombre, la mente en blanco, un saludo para verlo que se le va a partir. ¿Qué es lo que dice? Saludos en viales, los amigas, 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 los matinadas, los amigas, 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 los amigas. Saludos en viales, esto que lleva por nombre, el abio su comprometido, aquí aún paga, se le mete a sus amigas. Saludos en viales, vamos a continuar con 9, 10, 11, 11, 13, 14, 14, Si vous besanno. Saludos en viales, häridoes, sé 7, Hummeles, T integrate a sus��다, 1, 12, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 26, ¿Quién es tan grande en casa? No me importa la mía No me sigo en mi cara No me importa la pilla No hay duerme con la suerte En el caballo de mi casilla La pese ya está en mi cara No te pierdas tanto sobre el día No me importa la mía Voy a mover mi sosp Entertainment No me importa la mía No me importa la mía Si lo que sea… No hay duerme con la suerte No me importa la mía En el caballo de mi casilla No tengo levantado tanto sobre el día Se sienten con la mesa Puedo darle voz Caigo en mi caña en el bar Y la voz no hace me cuelga Para seguir me guardeando A los hombres que me sueltan Las manos me están temblando Pero no me olvides por mí no se cuelga A los ojos de los huevos Están respetando a los que me da la esquina A los hombres que me duelen Que me traigo en mi caña en el bar De un hombre que me da la vida Y la voz no hace me cuelga Amén. Amén.